¡Suscríbete al canal! 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 Los mundiales que han quedado en una mejor posición fueron en Brasil 1950, sexto lugar general, Rusia 2018 terminando en el número 14, llegará a Qatar con una selección multicultural. Es una de las selecciones compuestas por varios inmigrantes o hijos de los mismos. ¿Quiénes comandarán esta selección serán Zedan Shaqiri y Granny Shaka? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!